A mi personalmente lo que me gustaría, no sé si que esperen, pero sí que suceda, es que puedan meterse, inmiscuirse un poquito en cada una de estas ciudades y también en esas preguntas, en esos disparadores conceptuales que tiene cada programa. No sé si para conseguir o lañar alguna verdad, pero por lo menos para invitar a la pregunta. La gente va a conocer a muchos productores detrás de la comida de todos los días, productores orgánicos que se preocupan por lo que comemos. En el programa van a poder ver mujeres que están acostumbrados a ver los medios de comunicación desde otro punto de vista totalmente distinto. Desde una forma más amena, más personal, una charla con amigas, algo de puertas para adentro. Bien, la gente puede esperar a encontrarse, esperemos, con un registro mucho más honesto y sincero del que de repente estamos acostumbrados a ver en televisión tradicional. Pueden esperar a conocer un poco más de esa persona, porque aparte las entrevistas las vamos a hacer en lugares que tienen un significado importante para esto. En algunos casos recorriendo zonas, yendo de un lugar a otro. charlas amenas en algunos pasajes, en otros no tanto, pero siempre reflexión y algo más para conocer sobre esa persona. Me parece que es un programa más allá de estas características de la show, tiene una cosa colectiva que me resulta súper interesante, sobre todo para alcanzarme en los demás y no tener que trabajar tanto. Y mientras que no falte la cafeína, que es el principal estimulante que necesitamos, yo creo que la cosa va a estar muy linda y va a estar muy buena. En realidad planeamos hacer de todo, así que tienen que estar dispuestos a ver y a dejar que pase todo. ¿Qué puede esperar la gente del programa? La gente va a esperar todas las noches risas, tomarse las cosas con mucho humor. La gente puede explorar del programa, divertirse, porque la realidad es que nos hemos divertido mucho haciéndolo, o sea, yo me autorrío, y yo creo que la gente va a pasar un buen rato, o sea, se va a divertir y capaz informó un poco de moda. Pasarla muy bien con nosotras, o sea, es nuestra vida en realidad y todo tiene que ver con la moda, que es lo que más nos gusta. La idea es que se enteren, que puedan saber en qué andan los uruguayos, o sea, todo el movimiento de PIX que hay en Montevideo. Hay muchas ideas muy buenas, hay muchos proyectos que están funcionando muy bien acá, que se están expandiendo hacia el exterior. Tener un hambre bárbara después que vean el programa, porque la verdad que las imágenes y todo despiertan realmente el apetito y las ganas de comer un chivito, y sobre todo conocer el detrás de la cocina, el por qué se prepara el chivito de la manera que lo preparan y la historia de los lugares y de los personajes que están en el lugar. Mirá lo que se viene en poptv.uy PopTV, vos elegís.